Jajaja Ya la hice Jajajaja Esta es la runa mas utilizada con Lucianjungla Conquistador, triunfo, liñancelería Golpe de gracia, inspiración, calzado mágico Explicacia cósmica, velocidad de ataque, fuerza adaptable Y armadura y vamos a ir con Lucianjungla Con dos pares de cojones Hombre es lo que hay que hacer eso eh Eso es el LoL tío, echarle la culpa al jungla Si, en los LoL vamos siempre le echan la culpa Al jungla y al soporte Si sabes que el soporte es el que Aguara Nunca le dan honores al soporte Y el soporte es uno de los mas importantes Bueno, en early es una puta mierda ser soporte En el En el lo bajo que diga No, 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 no Hijo de la gran puta se me bugueo Su puta madre Tío, claro Me jodiste a Inautilus Putada Que pérdida de tiempo y que pérdida de vida Y de mana Y de todito Voy a tener que smitearlo yo creo Pues empezamos bien Me gustaría no smitearlo y smitear otro Campamento Vale, perfecto Ay coño, me pillé las putis normales Yo soy gilipollas en vez de la La reutilizable Oh my god Que epic fail chicos Que puto epic fail Sorry guys Sorry Ver directo al red No me fío de De un pateo jungla De un pateo jungla Espérate No tengo la ya un 7 segundos Bueno, a ver Si me esperas Pues no me esperes Joder, me cago en su puta madre Mira que he hecho flash Digo, al menos me llevo la assist Que fail el mio Pero bueno, no pasa nada Cosas que, cosas que pasan Así es la vida De medio puse un poquito la linea tampoco mucho, vale Te la dejo en el centro, más o menos Vale No, mi ADC Que hace mi ADC Que tanto crazy Puta madre que hice gago Paso por, vamos Hija de puta con los saltos Que asco Ahora pandeón sabe que me he ido por aquí Así que, el bicho rio se lo ha hecho ya Ah no, lol O me esta esperando Que es probable Mira, no me cago en la puta 450 de esos Ahí tengo Jago, tu no has jugado con Dreamer Ostia, vamonos Se quien es Pero no, no he jugado con él Y con la sensualidad tampoco No, no he jugado con ningún Youtube Solo con Tensaya A mi A mi si me dicen de jugar perfecto Pero no, no soy de ir diciendo mas o cual Que me vendría bien, le vendría bien a mi canal Pero yo que se, me aperezo Juntarte mas con la comunidad española tal vez Eh Juntarte mas con la comunidad española de Youtubers tal vez No, eso da igual eh Puede ser latinoamericano No Estoy ya aquí, pero Puf, uf, uf, uf No Catarina no se mete ni de coña Pero ni de coña Como odio los putos pollitos de los huevos tío Los odio Con Lucian, puf Anda por tu rey el jungla Anda por tu rey el pan, te entrego Ok, pero no me puede hacer los picuchillos El mana Pues no se si pillarme Fíjate el El salvador de esencia eh Fíjate lo que te digo Más que nada por el tema del mana Me vendría bastante bien, pero es que Decaería mucho y siendo un Lucian jungla Yo creo que es mejor hacerme la cuchilla directamente Nunca había visto un Lucian jungla Juego pues lo usé un tiempo Estoy yendo a mí, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo A verte enfrentaba ella Puff y en top Bueno 0-2, ostias Ostias Miren Miedito me da eso El bicho de Río Me lo tengo que hacer Vamos a probar Kata Vale Creo que sabe que estoy aquí Pues nada Pues nada, me hago Me hago mi red Que sale ya 8, 7 Bicho de Río Bicho de Río Gracias por seguirme Linderson Y vuestra Thunder Muchas gracias chicos A ver A ver Bight 6-1 Bight 6-1 Joder Dios Perdíos en todas las líneas Putada Estoy jodido Ahora voy a bots y eso, pero con el combo que tienen, joder Espérate Me hago esto Me hago el blue y os bajo, a ver Y Y No tienen TP, es lo bueno Ahí va el Darius Baja por abajo, ve por abajo, ve por abajo, por abajo, por abajo Por abajo Yo estoy yendo, yo estoy yendo Buah la mierda, que asco de champs que tienen tío No, 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 híros, híros El bicho este es esencial Nada, se lo queda No tengo Ooooo Y encima me lo quedo, jodete Cómeme Y ahí no me queda la kill, shit Pero bueno Shit Está aquí a la lista, eh Hola Era una W Uf, ese flash no se ha ido, eh No estaba Kaisa por aquí Kaisa Ni miras que se fue Y se la queda Kaisameka la puta, si eso no llegas a venir y habría sido más worth, cabrón Fuck Es que es eso No se tenía que haber ido Y cuando vino, ya era tarde Pero no pasa nada Cosas que pasan No te rayes Luego se te reporta y ya está Pero con cariño Tú tranquilo Un posible Ahora te voy a tope, espera Pues espérate porque Pues al final me voy a hacer la cuchilla negra yo creo, eh Porque viendo ese Darius Panteado una lista de up3 Vendría bien Va, me hago el... Lo he pichado arriba y me he pirado, va a ser Yo he tirado la ulti ahí con dos cojoneas Creí que quitaría más, la verdad Veo que no Joder Bueno Uff, 1-4 a Kali Uy, 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 uy Me da Kali Hombre, esta Kata mala no es la cabrón Y Kata da mucho asco O sea, vamos, así Ahora sí que no sé si piarme el segador o la cuchilla negra Siendo jungla es mejor cuchilla negra, pero... Uff, es que no sé, tío Es que es el puto maná Vale Darius está aquí haciéndose mi puto bicho Voy a bote Hombre, puede ir a mid Vamos a mid A ver qué tal o... Ah, voy Estoy yendo, eh Vamos No, a Kali has fallado eso, no... Joder, es que nunca la pillo, tío Es que es imposible Voy a bote... Ostias, esta panteona ahí, en verdad Ostia, se me ha ido el click Fuck, se me ha ido el click He tirado la A hacia adelante sin querer Fuck, fuck, fuck Voy a bote, ¿vale? Estoy bajando Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, fuck Fuck Joder, lo que aguanta el cabrón Ay, te mata el on, fuck Uy, ese es mi idea, una vez que un puto pelo Me he tirado Me he tirado Hasta luego Un saludo, fantop ¿Cómo me suscribo con Prime? Sale en la descripción El cómo te puedes suscribir Putada, no me llega pa' la cuchilla Me cago en su puta madre Este es el destino que me está diciendo Píllate el secador de esencia mejor Buah, a ver ya, hasta luego morden Tío Fua, encima no está mi red, me cago en la puta Ey, Joaquín, muchísimas gracias por la ganación Se agradece Luego te pongo en la descripción Joaquín López, muchas gracias Vale, estoy defendiendo la torre Vale, me piro, no puedo más Gasta toda el mana, me cago en la puta Qué pena ser Akali M7 Qué pena ser una Katarina subnormal Que si no me hubiera pillado este champ Hostia Cómo corre el hijo de puta, macho Seguido defiendo No nada más, vete Quiere que vayamos a por ella Yo voy a por mi blue Vienen a robármelo Ah no, haces el Drake Poco puedo hacer yo ahí Voy a bot eh, estoy yendo a bot chicos Voy por línea eh, estoy yendo por línea Voy por aquí Esperadme Déjame la kill si puedes Gracias loco Si Tuve que tirar Muy buena chicos Se la hemos hecho que flipas eh Hay que pulsar rápido Sorry Nautilus ¿Qué hace? ¿Qué hace el gilipollas? Pues nada chicos Kill de gratis Perfecto Vamos Un infernal Un infernal Sacarlo Bueno, déjame dejarlo así Ah gilipollas Hasta luego loco Goodbye El puto Lucian jungla chaval Esto está rotazo en hacerme casa Uff, la puta es Darius Ese es el problema 5-0 Shit Ups Ese W se me fue Nada, me mata, me mata de canteo No mi bicho Vale, me lo quedé Bien, 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 bien Menos mal Me hace, me hace eh Vale, fallo eso Yo estoy yendo Vale, no Me hace, me hace eh Vale, fallo eso Vale, no Cuidado que a lo mejor no suben eh Pues he puesto a ese guard No me fui un puto pelado Vale, perfecto Venga, esto se gana, joder Esto está ganadísimo, chicos Segura de esencia Al final me he pillado Contra este equipo Me voy a pillar la cuchilla ahora Si o si Al menos ahora Lo básico RESTAURANT MANA Mi Not fucking bat, estoy yendo eh Ostia Cuidado ¿Dónde vas, Kaisa? ¿Dónde vas? Esta esto crazy Ala, ¿dónde vas? Kata, ¿dónde vas? Esta esto crazy también Ahora sí voy Se lo hacemos yo creo Hostia Claro que se la dice Claro, claro Es que es ver un Ceres y decir Puedo, pero claro Hace de ADC, ¿verdad? Seguramente me metí una hostia Claro, encima Tienen dos infernales, tío Fuck Putada No se le va a matar Me acabo de suscribir No te has suscrito Una cosa es darle a follow A seguir Y otra cosa es suscribirse Son las cosas diferentes, loco ¿Más abordarios o qué? No, pero tenemos que ir Que lagazo me acaba de entrar Que lagazo No sé si lo habéis visto O sea, me ha quedado pillado el personaje Voy a mate Vale, me aguasto Vale, voy a pusear bot, ¿vale? Yo creo que es más worth Así no perdemos tanto tiempo Un saludo, José Antonio Vale, sigo puseando Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok, ok, ok Calle me he roto la torre ok, perfecto shit, no está a su red está el drake, pero no mira, lo tiene guardado además prueba, vamos a ver lo sacaré bueno, encima cata vale, buena vale, salió worth it te queda esta panteona al final que putada vale, pusimos mid que alguien vaya top oh, oh hija de puta que asco da la puta cata, tío uff vale, bateriófago venga, la cuchilla ya breves ¿por qué no me agregaste? yo te agregue y nada eso porque no te he aceptado porque no me habré pasado el lane acepta a todo el mundo así que y si no me puedes agregar a lo mejor tengo la lista llena ahora borrado desconectado no peleéis ahora que si morís no rompen torres vale, ya estoy voy a top estoy subiendo morde putos flashes de los huevos no te lo comiste vale, buena no está en mi red no está en mi red pam, 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 pam estoy en David, vale vale, buena qué asco me da ese puto champ, tío en serio joder con la salta de los huevos. Puto asco. Me avanza por Darius. Se la hice. Puto lucial. Me encanta la de tío. Vale, a ver. Mide, chicos. Sí, de romper eso. Yo voy a defender ahora. Hombre, con el equipo que tiene no me puedo acercar mucho. Desde luego, cañón, pero... Pero ya mismo. Y aún así voy 6-2-12. Me anda cojones, eh. Y eso en la partida ha ido como el puto culo. No podía hacer nada, eh. Tengo la ulti. Tomeme los huevos. Tomeme los huevos. La puta chula esa. Dough. Shack. Shack my... Bien, está el blue. Me encanta. Puseo bot, ¿vale, chicos? Hostia, no, no. Varón, varón. Voy a varón. Un saludo, tío Mukense. Yo lo que lleve, lo que tarde en llegar. No tengo smite, eh. Os aviso. Vale, puta madre. Perfecto. Good job. Good job. Good job. Tené cuidado, tené cuidado, tené cuidado. Vale, yo con dos cojones. Vale, mis cojones. Anda, quiero también. Me he metido ahí en plena faena. ¿Y me pillan a mí? No, 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 no. What the fuck? El puto daño, tío. What? ¿Qué cojones, tío? Hostia puta, es que es Venom 3 Si deciréis el support, una mierda Que va de DC, coño Una puta manía, tío Borrado, ya ves, me han borrado de la faz de la tierra El ventilador te deja un peinado espectacular Un celular a la vida, Alexis Victoria Y hemos ganado en el puto Lucian Jungla, amor, no me jodas